Señoras y señores, viene la pelota para el sector derecho Ahí está Reina, Reina con la pelota Para que aparezca Rudy, va a rematar ¡Tiro! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo! ¡Lazo de Dios Trondes! ¡Por fin! Por fin cayó una Y cayó buena para Rudy Que lo necesitaba tanto ¡Grande Rudy! La pelota de Reina, Reynoso Que devuelve Y Rudy con la pierna izquierda A guardarla, tenía todo el tiempo para elegir Donde voy a poner esa pelota Rojas Está virtualmente rendido ya Desde la jugada anterior Señoras y señores Amigos de todo el país ¡Rudy lo hizo! ¡39 minutos! ¡Aplauden el público! ¡Aplauden la parcialidad! ¡Lo empata Die Strongets! ¡39! Die Strongets ¡1! ¡Nacional 1! ¡Jüt Jajaja ¡4! ¡Aplaudun! ¡Verdad Byers! ¡Aplauden la parcialidad!